No sé qué harían las aves si pierden sus alas No sé qué harían los peces sin cola ni escama No sé qué harían las plantas sin un poco de agua No sé qué harían mi vida si un día no me amarás No sé qué harían mis sueños si ya no te tengo No sé qué harían mi alma lejos de tu cuerpo Y si algún día no me amarás No sé qué harían sin ti No sé qué harían sin ti No sé qué haría el poeta si no se inspirara No sé qué haría el cantante si un día callará No sé qué harían los niños si ya no jugarán No sé qué haría mi vida si un día no me amarás No sé qué harían mis sueños si ya no te tengo No sé qué haría mi alma lejos de tu cuerpo No sé qué haría mi amor No sé qué haría mi alma lejos de tu cuerpo Uuuuh, no sé qué haría sin ti No sé qué haría mi amor